En este momento, fueron detenidos ultramente por la policía política, arrastrados, golpeados y desposados los siguientes activistas de los derechos humanos, Orlando Gómez Echeverría, José Alfredo Camacho Núñez, Iván Tamayo Valdés, Michel Basista Fernández, Marbelis Fernández Cruz y Fradín Pérez Inferrer, Isabel Canek Velázquez, Fidel Palacio Tomás y Marisol Peña Escoba, de Salón de Camagüey, el continuador del Partido Pro-Drecho Humano de Cuba y delegado de Frente, Daniel Miguel Jiménez. Bien.